hola bienvenidos a otro emocionante episodio de panamá wildlife conservation hoy te traemos un vídeo especial que destaca nuestras actividades de educación ambiental en azuero panamá queremos compartir contigo el resumen de todas las jornadas de educación ambiental que hemos llevado a cabo gracias al generoso apoyo de la fundación islas secas durante más de un año hemos tenido la oportunidad de visitar diversas escuelas en la región incluyendo las escuelas primarias de loma de quebro furniales cascajilloso arenas y las flores a través de estos talleres hemos tenido el honor de impactar a más de 100 niños de la región es importante señalar que estas escuelas se encuentran en la provincia de veraguas en el distrito de mariato una región que está bajo la influencia del parque nacional cerro olla y el macizo de azuero nuestros talleres son una parte fundamental de nuestro proyecto de cámaras trampa que se enfoca en los últimos jaguares de azuero estos majestuosos felinos son depredadores superiores y desempeñan un papel crítico en la salud y el equilibrio de los ecosistemas de la región lamentablemente entre 1989 y el 2023 más de 388 jaguares perdieron la vida en panamá debido a la depredación del ganado y la venganza de los dueños de estos animales según el ministerio ambiente de panamá ahora quedan menos de miles ejemplares de jaguares en el país y existe el riesgo de que desaparezcan en las próximas dos o tres décadas en nuestros talleres explicamos a los niños la importancia de cuidar y proteger a los jaguares de panamá además conversamos sobre diversas razones para la protección de estos asombrosos felinos entre las cuales destacamos involucrar a los niños en el cuidado y protección de jaguares brinda una excelente oportunidad educativa les ayuda a entender la importancia de la conservación de la vida silvestre y la interconexión de todos los seres vivos y el papel que desempeñamos los humanos en la preservación del mundo natural parte de estos materiales educativos utilizados en estos talleres han sido proporcionados por la deutsche belle global ideas una iniciativa apoyada por el ministerio de ambiente alemán los jaguares no sólo son una especie clave en el ecosistema sino también un símbolo icónico de la belleza y la fuerza de la naturaleza panameña al cuidar y proteger a los jaguares los niños contribuyen a la preservación de un emblema de la vida salvaje en nuestros talleres los niños han participado en emocionantes actividades como la creación de pareos de animales silvestres el aprendizaje sobre el hábitat y las fuentes de alimentos de los jaguares los jaguares desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la salud y el equilibrio de los ecosistemas en panamá ayudan a controlar las poblaciones de especies de presa lo que a su vez influye en la vegetación y otros animales silvestres como parte de estos talleres los niños también aprendieron sobre la morfología del jaguar donde habitan cómo se identifica un jaguar y hasta han tenido la oportunidad de gruñir como estos impresionantes felinos en cada escuela los niños conversaron en grupo y presentaron sus opiniones sobre la contaminación ambiental sobre la importancia del agua el manejo de la basura y la importancia de los bosques de azuero cuidar y proteger a los jaguares fomenta la empatía y la compasión en los niños ayudándoles a desarrollar actitudes responsables y compasivas hacia la vida silvestre y el medio ambiente los niños han tenido la oportunidad de observar y aprender acerca de los mamíferos terrestres que habitan cerro olla y el macizo de azuero gracias a las cámaras trampas que hemos colocado esta experiencia les ha permitido identificar a estas criaturas en una actividad divertida y educativa alentar a los niños a cuidar a los jaguares fomenta un sentido de responsabilidad y aprecio por el mundo natural los prepara para ser administradores responsables del planeta a medida que crecen durante esta jornada se le impartieron conocimientos sobre la protección de los hermosos bosques que se encuentran en el parque nacional cerro olla y el macizo de azuero en resumen involucrar a los niños en la protección de los jaguares de panamá les inculca valores de responsabilidad empatía y aprecio por la biodiversidad y el mundo natural esto asegura que las generaciones futuras estén bien preparadas para enfrentar los desafíos de la conservación y mantener el equilibrio de los ecosistemas además de nuestro trabajo con niños también hemos llevado a cabo jornadas de educación ambiental con adultos de las comunidades de la pita de quebro y varadero ambas ubicados en las cercanías del parque nacional cerro olla estas actividades han sido fundamentales para compartir nuestras iniciativas de conservación de la biodiversidad en panamá durante estas jornadas presentamos a los adultos nuestras actividades de conservación y les brindamos una introducción detallada a nuestro proyecto incluyendo información valiosa sobre el jaguar y la importancia de proteger su hábitat además proyectamos vídeos que muestran a los mamíferos terrestres que hemos fotografiados en cerro olla y el macizo de azuero lo que ofrece una visión vívida de la fauna que habita en esta región estas actividades no sólo sirvieron como un espacio de aprendizaje sino también como una plataforma para la discusión de temas de interés como preguntas relacionadas con la ecología del jaguar y otras formas en las que panama wildlife conservation puede apoyar con proyectos productivos y sostenibles finalmente queremos destacar que gracias a la alcaldía de mariato logramos instalar una gran valla para resaltar la importancia de proteger las especies icónicas como el jaguar en azuero esta valla ha llamado la atención de turistas tanto nacionales como extranjeros y contribuye a la sensibilización sobre la conservación de nuestra biodiversidad te gustó mucho entonces quieres que volvamos otra vez recuerda cada pequeña acción cuenta ayúdanos a proteger nuestra biodiversidad gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de conservación gracias a todos